Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, camina sobre la tierra, y se desliza sobre el agua. Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, camina sobre la tierra, y se desliza sobre el agua. Oye, madre Santa Marta, que eres pura poderosa, porque con tu santa flauta, hay domino a la venenosa. Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, camina sobre la tierra, y se desliza sobre el agua. Santa Marta la culebra, tu eres la dominadora, que yo llamo a mi morena, voy a llevar que suba ahora. Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, camina sobre la tierra, y se desliza sobre el agua. Ay, cule, cule, culebra, mírala, tu la conoces, mírala donde la llevas, y oye, me atrae el cocote. Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, camina sobre la tierra, ¡ce desliza sobre el agua! Santa Marta la morena, que lo judiciaryen, que se llamaba Santa Marta, comina sobre la tierra, y se desliza sobre el agua. Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta, Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Hoy yo llamo a los misterios, lo llamo en nombre de Dios Ay, morena Santa Marta, quédame la bendición Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Oye, madre Santa Marta, eres tú la poderosa Porque con tu santa flauta, ay, domino a la venenosa Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Santa Marta la morena, tú que dominas la tierra Domina a mis enemigos, pa' que conmigo no fueran Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Santa Marta la morena, tú eres la dominadora Santa Marta la morena, tú eres la dominadora Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Ay, yo tengo una morena, que se llama Santa Marta Camina sobre la tierra, se desliza sobre el agua Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta Ay, yo llamo a la culebra, que se llama Santa Marta